Música Bienvenidos a todos, mi nombre es Juven Arcadio y mi madre, la representante legal del Taller Coreguá Mi nombre es Daniela Zambrano Daza Mi nombre es Miguel Zambrano, soy de Café Casero Mi nombre es Yuy Lorena Rojas Osorio, encargada de la área administrativa de Asomujerca Luz Margelio Osorio Gómez, presidenta de la asociación y encargada del trabajo artístico Marily Melo, quien se encarga de todo el proceso de redes sociales Mi nombre es Carlos Uriel Hoyos, yo vengo de Agroindustria de Miel del Chairá Mi nombre de la empresa es Semillarte Mágico Mi nombre es Ruth Belpoveda, representante legal de Cumi Cacao y... Carolina Cerri Mi nombre es la empresa Cumi Cacao, Comité de Cultura de Cacao y Sistema Agroforestal de San Vicente La empresa nosotros se llama Resguardo Indígena Los Pijados del municipio de Albania, Caquetá Soy la representante legal del resguardo Mi nombre es Milena Andrea Pinto, yo soy la coordinadora de Resguardo Indígena Los Pijados Fernando Hoyos Cardoso Buenos días, mi nombre es Luis Augusto Pérez Somos de la Reserva Natural Comunitaria Uruquín, Manantía Soy Valentina Torres de Bajúa Artesanías Yo soy Claudia Quintana Mi nombre es Alexander Bocanegra Méndez, yo soy el gobernador del Resguardo Indígena Llanos del Yarí de Aguara 2 Mi nombre es María Elena Ospina Mi nombre es Víctor Charri La idea de negocio es artesanías en Guauta Esta convocatoria es promovida por la Ventanilla Única de Negocios Verdes y las instituciones aliadas de los departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo Se premiarán tres emprendimientos, dos empresas de negocios verdes y dos empresas que tengan enfoque diferencial que se encuentren ubicadas en los departamentos de la jurisdicción de la corporación Nuestro apoyo somos una cooperación técnica, entonces lo que hacemos es acompañar a los emprendedores y a los empresarios y en este caso a la Autoridad Ambiental Corpo Amazonía como institución líder del proceso Nosotros desde la Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales y la Unidad de Emprendimiento hemos apostado en apoyar esta iniciativa dado que es muy importante para nuestra región que los negocios que se están desarrollando tengan ese enfoque diferencial y apoyo a la sostenibilidad ambiental Con este ejercicio lo que se busca es que los microempresarios y los emprendedores hagan uso de herramientas modernas de planeación para que las empresas logren fortalecerse y en el largo plazo tengan una visión y una misión mucho más sostenibles Los temas son desarrollar un modelo de negocio a través de la herramienta Canvas Verde desarrollar estrategias de marca y comunicación digamos se trabaja mucho en cuáles son esas estrategias para poder vender y llegar a consumidores sostenibles y se trabaja en el tema de presentación de PIS o sustentación ante jurados para que esos empresarios y emprendedores empiecen a desarrollar capacidades de cómo hacerlo en la búsqueda de fondos de inversión o fuentes de financiación para sus empresas Son unos temas muy buenos, nos dan unas herramientas de cómo manejar nuestros clientes cómo manejar nuestra empresa, cómo manejar el negocio sin que se salga de la línea sostenible ambientalmente y sostenible para nosotros Yo creo que es una excelente idea realizar esta actividad, este concurso para nosotros cada día vamos aprendiendo más y con esto ha sido un proceso más de aprendizaje más saber en qué nivel estamos nosotros en la parte de competitividad y en la parte de conservación de los recursos naturales y lo otro es las 10 reglas de juego, yo podría decir las 10 reglas de juego para nosotros podernos certificar como un turismo de sostenibilidad ambiental Vimos particularmente cuáles eran como las características del modelo de negocio verde y entonces allí nos impacta o particularmente es el hecho de identificar cómo el modelo de negocio verde es integral no solamente es amigable con la naturaleza sino también debe ser rentable en un grupo de negocio verde es un grupo de negocio verde y luego ese grupo de negocio verde me gustaría decir que el modelo de negocio verde el modelo de negocio verde esplotable yo quiero agradecer por todo el espacio y el momento que ha permitido la organización Corpo Amazonía sobre negocios verdes. Además de eso, ha aprendido mucho, recordando que no es solo una sola persona, sino que hay una colectividad detrás de ella. Entonces su preocupación es que todo lo que se aprende acá se va a transmitir, va a replicar a los jóvenes, que ellos son los que van a continuar el proceso.